Son tres años trabajando duro para hacer algo que ninguno de ustedes hubiese hecho Y aquí estoy, hable quien hable, ronque quien ronque Les dejé claro, que yo puedo con todo Al artista lo hace el público, Puerto Rico, yo soy de ustedes Yo les demostré que puedo con todo, acéptenme, demuéstrenme O tírense, déjense ver, que puede ser, que pueda ser Y les demostré que puedo con todo, acéptenme, demuéstrenme O tírense, déjense ver, que puede ser, que pueda ser Y les demostré que puedo con todo Y les demostré que puedo con todo Al que esperaron y nunca se cansaron, que no llegó pero nunca le ficharon Al que por tiempo es sucio, socio lo arretaron, me paré la a mí y me soltaron El rompe discoteca con el combo de setenta Al que solo tres años rompió rentos de venta Al que no tiene que ojo y le paga la renta Agradecido a todos ustedes y de Dios se sustenta Acéptenme, demuéstrenme O tírense, déjense ver, que puede ser, que pueda ser Y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme O tírense, déjense ver, que puede ser, que pueda ser Y les demostré que puedo con todo Blin, blin Y les demostré que puedo con todo Y les demostré que puedo con todo David Morgan que le ha ganado El rompe struck down El rompe cabas, idol El rompe cabas, putt ochon El he исследó Acéptenme, demuéstrenme O tírense, déjense ver, que puede ser, que pueda ser Y les demostré que puedo por todo Acéptenme, demuéstrenme Contínense, déjense ver Que puede ser, que puede ser Y les demostré que puedo por todo Muchachos tranquilos Les dejé demostrado quién pone la regla Les demostramos Que debajo del agua no respira nadie Looney Piensan seguir tirando Cuando les demostraste que tú puedes con todo Dump, dump, bring, bring, looney tunes